Apreciados participantes, bienvenidos nuevamente. Al finalizar este video estarán en capacidad de crear distintos perfiles en los correos electrónicos. Con el fin de filtrar los mensajes y contactos que se gestionan en cada perfil, se pueden tener diferentes perfiles en el correo electrónico. Básicamente, un perfil contiene las características del usuario que lo está usando y el propósito con el que se hace uso del servicio de correo. Por ejemplo, el nombre de usuario, el nombre para mostrar, el nombre del servidor de correo electrónico, la contraseña de la cuenta del proveedor de servicios de internet o donde se entregan y se almacenan los datos del correo. Para crear un perfil nuevo, ustedes deben, primero, hacer clic en Inicio y en Panel de Control. Segundo, hacer clic en Cuentas de Usuario y luego en Correo. Tercero, hacer clic en Cuentas de Correo Electrónico si se desea agregar otra cuenta. Cuarto, hacer clic en Archivos de Datos si se desea modificar las opciones de almacenamiento de datos de Outlook. Y quinto, hacer clic en Mostrar Perfiles para ver los perfiles creados. Sin embargo, es recomendable usar varios perfiles si se comparte un equipo con personas de confianza y cuando sea necesario tener más de una cuenta de correo. En este momento, ya pueden modificar su perfil de correo electrónico siguiendo estos cinco pasos. Ahora, los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.